Hola, hola mis amigos, yo estoy con ustedes y hoy tengo unos manicotes, así que vamos a la cocina y te voy a estar dando los ingredientes Bueno mis amigos, vamos a comenzar con nuestros ingredientes y esta vez vamos a tratar de hablar un poquito más alto ¿Qué te pasa? ¿Estás cohibiendo? ¿Estás enferma? No mis amores, no estoy enferma, bendito Dios Gracias a Dios, me vi la altura, ¿verdad? Me tenía un poquito así en lo que llegaba y me componía Pero gracias a Dios ya estamos bien, ok, aquí tengo tres paquetes de espinacas Yo compré esta, aquí la tengo, lo pueden ver, ¿verdad? Esta es la espinaca, ya la saqué Está un poco congelada, pero no importa, vamos a ponerla, ¿verdad? A cocinar muy pronto Tengo una crema de queso, compré esta y tengo queso gorgonzola, ¿dónde está? Gorgonzola, ok Y tengo los manicotes, que los vamos a rellenar de espinacas con queso crema y gorgonzola Y aquí tengo una taza de crema, ¿verdad? Para cocinar Así que vamos a comenzar primeramente haciendo nuestra crema de espinacas Y vamos a rellenar lo que son los manicotes, ¿verdad? Así de sencillo y fácil Así que quiero mandarle un saludito, ¿verdad? Por ahí a toda mi gente preciosa, bella Que están entrando nuevas a mi canal y quería enseñar, mire Me pinté la suya, ya me está saliendo un poquito Ya se me salió ahí, mire, de la esmalte que me mandó Gina, mire Pero yo me la voy a poner la gelada, la tengo como una loca Anyway, ay, le tengo una noticia maravillosa, mis amores Me mudo, ya me dieron la casa, así que Gracias a todos ustedes, ¿verdad? Que se han mantenido en oración Orando al Señor y el Señor A, ¿verdad? Realmente ha contestado esas oraciones Así que gracias, gracias, gracias a todos ustedes Son muchos suscriptores, muchas suscriptoras Realmente, ¿verdad? Que están manteniendo en sus oraciones Y Dios, Dios me los bendiga y gracias Ya pronto vamos a estar en la cocina Y pronto voy a estar dando un blog, ¿verdad? De la mudanza, así que esperen eso ya para el mes de noviembre Así que vamos a la cocina A terminar la salsita de espinaca Y después hablamos Bueno, aquí tengo una olla Y yo lo que voy a hacer es que yo voy a poner mi espinaca Mi espinaca está congelada todavía Pero lo vamos a poner a fuego lento con la crema Para que se vaya Lo que es De congelando, ¿verdad? Vamos a ponerla aquí Toda la echamos En brazos grandes A partir de esta La partimos y la ponemos ahí Ahí está nuestra espinaca Como está un poquito congelada Lo que hacemos es que la ponemos a fuego bajito Y ya mismo se va descongelando Yo lo voy a echar No lo voy a echar la crema Lo que pasa es que la voy a bajar el fuego Lo voy a poner a fuego bajito, ¿ok? Regresamos ahorita Bueno, mis amores Esto ha estado a fuego bajito Y yo lo que voy a hacer es que le voy a poner la crema Aquí Y le voy a poner el queso crema En pedacitos En cubitos, ¿verdad? Para que sea más fácil Que se derrita Aquí tengo el queso Y lo vamos a partir En cuadritos Y lo vamos a poner, ¿verdad? Ahí Así más fácil Para Que se derrita En vez de la barra completa ¿Ok? Ahí está Y también Lo voy a poner por aquí ¿Ok? Milla barra de la antiguilla Y también se la voy a poner En pedacitos Pequeñitos Esta no se la había puesto En lo que son los ingredientes Amso, no me perdonan Esta y muchas más Muchas más que vienen por ahí ¿Ok? Ahí le pusimos ¿Verdad? La media barra de la antiguilla Le pusimos la barra de Que su crema Y lo vamos a volver a tapar Y ahorita lo vamos a menear ¿Ok? Lo voy a menear No le va a menear Lo voy a menear Para que La espinaca Tape lo que es el queso Y se vaya derritiendo más rápido ¿Ok? Y así la mantequilla Juntamente también Ahí está Lo dejo ahí Y lo último Lo que vamos a poner Es el queso Con consola Pero ahorita ¿Ok? Ok mis amores Después de unos minutos Cocinando Vamos a echarle nuestro peso Y vamos a romperlo Y vamos a romperlo En pedacitos Y eso lo echamos ¿Ok? Aquí estoy partiendo el queso Y lo vamos a poner En pedacitos pequeñitos ¿Ok? Cuando lo parto Y lo ponemos A donde va Por aquí Ahí es más fácil Y lo echamos En nuestro En nuestra Espinaca ¿Ok? Recuerde Después de que el queso Se derrita Usted lo cheque De sal Y porque el queso Recuerde que tiene sal El queso El queso crema no Pero este tiene que sal Así que Lo que vamos a esperar Es que Se derrita Y cuando lo derrita Chequeamos la sal Recuerde poner un poquito De pimienta Y con esto Lo que vamos a A rellenar ¿Verdad? Lo que son En la pasta Vamos a dejarlo ahí Un rato ¿Verdad? Tapadito fuego Bajito Y regresamos Bueno el mío Ya lo probé Le falta un poquito De sal Ya el queso Derritido ¿Verdad? Le pueden echar Sal y pimienta Y yo al mío Le voy a echar Un poquito de sal Porque le hace falta sal Ahí lo dejamos Lo volvemos Y lo meneamos Y Dejamos ¿Verdad? Que la sal Se disuelva Y ya está Nuestro Nuestra pasta Así que Ahí está Y el quesito Está Divino Así que Vamos a probarlo Nuevamente Si le falta Un poquito de sal No Perfecto Lo tapamos Lo dejamos ahí Cinco minutos Apagamos Mientras tanto Acá tengo ¿Verdad? Lo que es mi pasta Que ya estoy viviendo Así que Regresamos En ocho minutos Bueno mis amores Lo primero que vamos a hacer Es que en nuestro molde Vamos a poner un poquito De salsa Aquí tengo en el horno La pasta Y con una cucharita La vamos A introducir Lo que es la crema De espinaca En cada uno De ellos Así se la estoy echando Yo Ustedes pueden Buscar quizás Una manguerita De esa pastelera La rellena Y es mucho más fácil Pero como yo no tengo Pues Uso este método Con la mano ¿Verdad? Y la cucharita Así que Para mi también Es Comodo así Y vamos a ponerlo ¿Verdad? Sobre lo que es la salsa Que teníamos ya En el Molde Y así vamos a hacerlo Uno a uno Y le quería decir Cuando me oigan Que estoy editando Encima del video O sea que ya Es porque Los muchachones De la casa Ya saben Estaban viendo El fútbol Entonces no podía grabar Porque el teléfono Está cerca De la cocina Pero 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 Prontito Prontito Vamos a estar En nuestra cocina Y va a ser Un poquito Más cómodo Pero yo le sigo Aquí hablando Comentando ¿Verdad? De esto Es riquísimo Déjeme decirle Yo lo había hecho En Texas En casa De mi hija Pero no De esta forma Lo había hecho ¿Verdad? Rellenando Un pan Un pan francés Si muchos se acuerdan ¿Verdad? Lo tengo por ahí Así que En esta ocasión Yo lo había hecho En casa De mi hermano Y Eric Y Eric Me dijo Ay Es otra vez Entonces yo dije Bueno Esta vez Lo voy a hacer Para video Así que aquí Me tienen Haciéndolo Para ustedes Realmente Esta Lo que es La espinaca En esta forma Lo pueden usar Como tip Ahora para Christmas Mira Vienen navidades ¿Verdad? Por ahí Y Estamos Noviembre 29 Y este video Lo estoy editando Con un tiempito Ya de atraso Pero no importa Porque son nuevos Para ustedes No lo había hecho Así que Esta buena Una idea ¿Verdad? Ponerlo Cuando viene la visita Para Pon una picadera ¿Verdad? Uno hace esta cremita Esta cremita Con unos nachos Deliciosos Créame que sí Que así se la comió Mi nieta Karina Y le fascinaba Y los nenes de Brian Le encantaban Así que ¿Qué más le cuento Mis amores? Díganme Díganme Ustedes ¿Qué más le cuento? Déjenme contarles Que estoy muy feliz En la casa Muy contenta Esperando la mudanza Ahora para el mes De diciembre Bendito Dios ¿Verdad? Porque ya Pasó enero Ya lo que queda Oye Óyeme a mí Que enero Zuli debe estar riéndose Porque yo Lo que es la Zuli Lo que es la mar Que yo con blooper El otro día Dije Yo no sé Qué disparate Y Zuli Me escribió Y yo Y eso Que yo no veo Bendito Dios ¿Verdad? Que yo no veo Porque imagínese No, no, no Este Ya estamos a 29 de noviembre Como le estaba diciendo Y ya En un día No me va a llegar La mudanza Así que Si vieron ¿Verdad? Le puse En la primera capa Abajo le puse Salsita Y en la segunda capa Le puse Un poquito también Y eso que está roto Mire No lo bote O sea Que yo le digo Yo no bote nada Pues usted Lo sella ahí Total Eso se va a sellar Con el queso Y cuando usted Le mete el tenedor Ni cuenta Se va a dar Que ese estaba Un poco Partido Así que usted Mire Usted coja Usted coja Su Su Eh Su pasta La rellena Y la acomoda Lo importante Es la acomodar ¿Verdad? Con lo que es La parte que está Rota Hacia el lado Para que así ¿Verdad? Cuando lo vaya A sacar Con la cuchara El tenedor Pues no sale Es barata Más de lo que Está esbaratado Esbaratado Roto Bueno Mis amores Yo los voy a dejar Ustedes aquí Ustedes sigan mirando Mire Ahí está el rotito ese O sea Yo le estoy diciendo Ahí Pero como Tal vez no me deja hablar Que cuando están Así enteritos Mire Usted Páquete Ahí lo rellena Bien rellenadito Sabe como si fuera Una Una Seguridad en Puerto Rico Cuando hacen morcilla Yo me imagino Que será así Yo nunca me había hecho morcilla Y yo Sorry Pero yo no como morcilla Y me la comí Y me encantan A mí me encantan Pero por cuestión ¿Verdad? Eh De religión ¿Verdad? Pues no me las como Como dice la Biblia Que la sangre es vida ¿Verdad? Y que no comamos La vida pues Yo no me como la morcilla Pero no critico ¿Verdad? El que se la coma Porque le digo Soy honesta A mí me encantaba Y una buena morcilla Tostadita Es riquísima Pero Bueno Esta parte Como que Era Yo había hecho Dos 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 cositas De esas Dos moldecitos Entonces pues Le estoy enseñando Termino uno Le estoy enseñando otro Ah Y déjeme decirle El queso Quesadilla Porque yo estaba usando mozzarella Pero el de aquí No me funcionaba Por este quesadilla Derrite de maravilla Especialmente Déjeme contarle algo Que no tiene nada que ver Con esta receta Yo Aquí En mi casa Hice el otro día Unas pupusas ¿Verdad? Y El muchacho que me arregló El baño Es salvadoreño Algo Algo Oye Que clase de nombre Este me dice No lo vas a encontrar Más nunca Porque ese nombre Olvídate Pues Le dije que le iba a vender pupusas Y ese es el queso Que yo sé Que derrite Divino Entonces aquí Le estoy echando Un poquito más De salsita Y aquí le puse El quesito ¿Verdad? El quesadilla Vuelvo y digo Quesito Quesadilla Y lo vamos a llevar A lo que es El horno Hasta que Derrita Y Coge un colorcito Así como Medio doradito No que se le queme Medio doradito Ok mis amores Así quedó Miren que delicioso El queso Que saldilla Derrite Rico 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 Muy bien Así que ahora voy a servir A mi hijo Y a la gente de la casa Así que Vamos a servir el plato Bueno aquí tenemos Nuestro trabajo Ya finalizado ¿Verdad? Y Con unos pancitos Unos Mini Con empanadillitas Rellenas Con la salsa De espinaca También Así que mis amores Espero que les guste Que compartan Y comenten ¿Verdad? Sobre este video Así que Nos vemos Bueno mis amores Tenemos a Eric Mi modelo exclusivo Y está Va a comer Lo primero Son los pancitos Felicioso ¿Te gustaron los pancitos? Sí Son los pancitos No Esos son Yo lo que quiero que Se pruebe El ¿Cómo se llama eso Eric? ¿Tú querías que yo te hiciera? Manecani Ajá Ahí está Pruébalo Y se lo hice con un pollito Al horno ¿Está bueno? Ah ¿Te gustó? ¿Te gustó? Así que mis amores No olviden suscribirse Regalame un like Compartir este video Con amigos y familiares Y recuerden Muy pronto Estaremos en nuestra nueva cocina Así que Eric va a hacer El guest Always Así que Nos vemos Que me lo bendiga Que tengan un día bendecido No olvides suscribirte Bye Miren mis amores Volví a ponerle a Eric Porque está encantado Con los pancitos Rellenos de De espinaca Con queso De lo mismo que le eché A los canelones Y está fascinado Así que miren A su marido Hágale estos Estas delicias Que le encantan Así que Y por ahí mañana Miren Tenernos un video hoy I'm sorry Perdone con excuse me Pero Eric Estaba Muy cansado Llegó del trabajo Muy cansado Y mañana Que es sábado Vamos a hacer el video Así que Se los prometo Que Díganme Cómo quedó Estupendo Siendo que estoy en Italia Ah si Nos fuimos a hospital Y los pancitos ¿Pruébales los pancitos? Si los pancitos Están riquísimos ¿Qué es lo que tienen por dentro? Lo mismo que tienen Los canelones Y la espinaca Con queso Por razón Me creen un good cheese Pero eso ha sido Si Riquísimo Así que mis amores Ya lo saben Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver